Bulova en si, lo real, metiendo mano 100% el gueto manito, controlando lo urbano en tona Bulova en si Rack Neto que se aprendió en el gueto de los prietos Uno más de los que si están puestos pa' esto Sin poner pretextos por el movimiento Un material pa' la talbia, destino completo Excepto por lo que vendieron la cultura Pongo mi frente en alto sin importar la figura Dicen que están orgullosos y mis pana que tortura No hay corte y los cataloga basura De yeca y pa' la yeca de tigueres que hacen mueca Si corres por mis venas no es sangre, es espas Esto es lo que vivo, amo y represento con honor Hay que tener valor Si me caigo me levanto es pa'lante que yo voy Aprendí de la maldad, la traición y la mentira Algunos que son puros pero que al final se viran Otro que contrapira pero violaron la norma Los verdaderos tigueres que hoy están pagando tiempo Y están claro con uno que voten el coco y entonen esto Pa' que se putren Talla y yeca, eso es de tigueres Talla y yepa, eso es de tigueres Que suele decir la esencia de la arrogancia El producto no tiene la mayor importancia Es la sustancia de este lado controlando el sonido No metas las cuartas y el confinado está unido Pónganse claro conmigo, no quiero rocer con nadie La familia trabajando con el enllave Dígame quién es que sabe si nosotros estamos puestos Haciendo rap por amor sin ningún pretexto Quíñense por esto que ni el diablo no para Las cosas cambiaron y no se le encuentren raras El tiempo se fue y como quieran no hicien nada Se hizo por mi gente no por lo de doble cara Muchos se dirán que venga con su manada Que nosotros estamos puestos pero ninguno son para Ando con la gente mala dando palos por el gusto Y si el problema que tú quieres no lo pierdo y ejecuto Talla y espa, eso es de tigueres Eso es pa' tigueres Talla y espa, eso es de tigueres Los tigueres reales no se doblan Eso es pa' tigueres Talla y espa, eso es de tigueres Representando el ghetto manito Eso es pa' tigueres Talla y espa, eso es de tigueres 100% rap Eso es pa' tigueres Musiquito, audio, video, estudio Los tigueres que están con uno El grandote, Gregory La burra, el flaco La rabia Mayón Ayúdame Ayúdame Gracias.